Hola ¿Cómo estás? Grabando el panorama mi amigo La vista De sapo De sapo No mi amigo, estamos grabando la parte de acá arriba nada más ¿Por qué me viene la cámara? ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a un capítulo más de esta serie que ya está por finalizar Hoy me encuentro en Atucucho La serie la vamos a finalizar en el capítulo 16 Pero esta serie no habría sido posible sin la ayuda y colaboración de un colega que les voy a pasar a presentar Por favor pase acá y aplausos para Iván Grich Hermano, todo bien Todo bien Aclarar un poquito en este tema del canal Porque había personas que por ahí habían comentado de que nos copiábamos los videos Bueno, siempre hay eso, ¿no? Y bueno, para aclarar ya al finalizar casi esta serie Decirles que la idea nació de nosotros Un día nos reunimos y dijimos Hagamos una serie de Explorando Barrios Peligrosos Así que amigos, la mayoría hemos estado los dos juntos Acolitándonos, acompañándonos Pero bueno, ha habido claro uno que otro que hemos tenido que grabar así independientemente Pero bueno, la mayoría ha sido con la colaboración como les digo de mi colega Iván Grich Así que pues, eso quería aclarar amigos nada más Así que vamos a grabar este video de Atucucho, ¿verdad? Atucucho, sí Vamos a ver, ¿qué hay acá? Atucucho, ¿qué encontramos por acá? Así que amigos, nada, bienvenidos sean a este Explorando Barrios Así que ya no estén diciendo A mí también saben preguntar ¿Qué les hagan? Sí, este Oye, tu fotita sale en tu canal pero no le nombra No, no es de eso No, que lo que hicimos hacer como que Como lo más solitario posible Pero al tema de inseguridad la verdad que no puedes meterte a un barrio en la noche A altas horas de la noche Donde se dice que es peligroso sol Siempre tienes que estar acompañado, ¿sí o qué? Exacto, igual habíamos hablado que al finalizar esto íbamos a hacer un video juntos Porque decían, ¿por qué no graban? Si graban el mismo barrio, ¿por qué no salen igual? Y entonces como ya este es uno de los últimos Estamos acá los dos Aclarando y dándonos el último Va a ser, va a haber 16 Vos también vas a grabar uno más Sí, uno más, uno más Yo también va a grabar uno más y ahí Y finalizamos la serie de Explorando Barrios, amigos Muchísimas gracias acá a todos los seguidores del blog de Jota A todos mis seguidores que también están en los dos canales muchachos Por acompañarnos en esta serie Que la verdad ha sido de mucha adrenalina Muy buena Se han enganchado todos ustedes Y muchísimas gracias de todo corazón a todos los seguidores Que han seguido el contenido de Jota y el mío En esta ocasión también no estoy solo Aparte de Iván Grich Me acompaña también un colega Que tiene un canal muy chévere Que es de tecnología Que también lo voy a presentar Así que ahorita va a tratar Va a la cámara ahorita Acá les presento El bueno nos ayudó Colega también Él es Coméntame tu canal es Mi canal es de reviews Unboxings Todo lo que tiene que ver De tecnología Eso lo van a encontrar en mi canal Y bueno pues Siempre tratando de llevar Igual un buen contenido A la comunidad Así que chicos Págancen por su canal también Ya les voy a dejar el link Para que ustedes vayan Y conozcan Si van a comprar algo Siempre nosotros curuceamos antes De verdad Chequeamos el producto antes Para ver si nos va a convenir O no nos va a convenir Comprar ese producto Así que tiene un canal Muy bueno también Que les recomiendo Que se pasen Lo visiten Y bueno Él también nos va a colitar Hoy día vamos a explorar Tres personas Este barrio Que es un poquito peligroso O bastante peligroso Se veía cara Hasta lo que subieron No les habíamos escuchado Se veía y se había escuchado Que es un barrio muy peligroso Así que amigos Nada Bienvenidos Ahora si empezamos A tu cucho A tu cucho Bueno aquí estamos Con un morador Que es acá de a tu cucho Coméntame amigo Cómo es acá el barrio Bueno en sí El barrio es En mi personal Es bastante Bastante unido Así es el barrio Un poco peligroso En las madrugadas más ¿Ha habido algo de robos Últimamente por acá? Sí Hace un par de días Aquí justo en esta calle Le cogimos robando A una persona Entonces Con todos los vecinos Le advertimos al muchacho De que no No ande robando Por aquí Por el sector Entonces Estas maneras De estar pendientes Nada más Bueno amigos Vamos a ingresar Por esta calle Rústica Bien rústica Como la pueden ver aquí Miren cómo están Estas casas Por acá Esta calle está Tremenda Y bueno Nos comentaron Que por acá Hay un bosque Donde suelen Donde suelen personas Reunirse Y eso es lo que ahorita Vamos a ir A explorar Bueno Ya no sé si con tres personas Nos pueda pasar algo Dependiendo de cuántas personas Estén acá Así que amigos Esto se pone bueno Miren cómo está esto ¿Cómo le ven ustedes chicos Esto? Esto está tétrico Sí Miren cómo va Está bien fea La entradita Nada más Para que vean cómo está Y bueno Al bosque Nos vamos Nos han mandado al bosque Que acá es donde se van Se reúnen personas De este barrio No sé Creo que a fumar A consumir algo Y como lo comentaba El joven ahí Hace unos dos Un par de días Nomás Atraparon una persona Que robó Justamente por estas calles Lo bueno de estas personas O de este barrio Es que los vecinos Son unidos Y eso debería haber En un barrio ¿No? De que Haya un grupo De personas Que Que se unan Los mismos vecinos Para Para colitarse Hacer rondas Que se yo Bueno Algo de seguridad Así que nada amigos Aquí vamos a arrancar esto Este es el inicio En este video de acá Bueno amigos Llegamos a esta parte de aquí Donde vemos que Personas Están comprando En las tiendas Claro Todavía No están de noche Verdad Las personas No están Como que En sus casas Pero están ahí En las tienditas Que hay en este barrio Llamado Atucucho Es la primera vez Aquí O sea Cada barrio que estoy explorando Es la primera vez Bueno Bueno Cabe recalcar Que algunos pocos Si Están de día Pero esto Si es la primera vez Y nada Miren Aquí Está así Todo esto Esta zona clara Pero ya nos vamos Ya nos vamos a ingresar Al bosque Que ahí si Creo que es un poco Más peligroso Y se ve ¿No? El bosque quedaría La parte oscura La parte oscura Que es para allá atrás Para esa parte Acá atrás Ya no hay casas Entonces ahí si es El bosque Amigos Que queda Bueno amigos Por aquí es el ingreso Para ir al bosque Acá nada más Hay como casas Por ahí Y bueno Por aquí es el ingreso Hacia ese bosque Full frío Amigos De verdad Full frío Miren como es la entrada Aquí dice que hay tanques Atacucho No sé si se ve de aquí Pero esto es una reserva De agua de Atacucho Miren las calles Como son Si ven Bien rústicas Amigos Estas calles No sé si Hay ingreso Por aquí Pero bueno Acá hay Una luz prendida Miren amigos Miren Quiero que vean La ciudad Como se ve de acá Y Llegamos a un lugar así Donde pues Hay perros Y hay un carro No sé si sea por aquí No sé si sea por aquí el camino Para ir a ese bosque Que dicen que queda La verdad no lo sé Amigos Tocaría preguntar Porque parece que por ahí Ya no se puede seguir más Si Si miren Si miren Es así No sé si eso ya sea Zona prohibida No hay una zona prohibida O haya casas por ahí No se puede acceder más Pero Esto hay una Elevación muy alta Por acá Hay perros por ahí Miren Y No sé si este sea el ingreso Para el bosque Bueno amigos Al parecer Por aquí hay mucha basura Para ingresar a ese A ese bosque Abajo están haciendo Como una especie de carbón Ahí Creo que es un horno Y están quemando leña ¿No? Supongo que es un carbón Una especie de horno Antiguo ¿No? Y ahí se ve así Pero A ver Voy a alumbrarles un poquito Para que vean Miren Ahí está el horno Ahí están haciendo carbón Creo Miren el humo que sube Si no Al parecer es Al parecer ahí están haciendo Una especie de carbón No sé En hornos antiguos Claro Pero el bosque es esto amigos Ve Miren Ahí popó de vaca Y esto es lo que hay Ahora mismo Esto es lo que se tiene Miren por allá Están quemando algo Miren amigos Ahí podemos ver ¿No? Como están Quemando algo Y por ahí hay un horno Rústico En la parte de allá Ahí es un camión Pero vaya usted a saber Que están quemando Parece Basura ¿No? Como chatarra No sé Pero el humo que ven Es Eso que sale azul Es el humo que viene ¿No? Eso es lo que hay amigos Bueno gente Nos estamos retirando Del bosque ¿Por qué motivo? Porque las personas Que están quemando Acá abajo Esta parte Del horno Y no sé Si es carbón Como les digo Nos recomiendan Que nos retiremos Porque los guardias Que cuidan El tanque De acá De agua Nos puedan disparar Confundiéndonos Que por ahí Somos ladrones Y por allá Sinceramente En el bosque No veo nada Simplemente Vegetación Que se puede grabar ahí ¿No? Entonces por eso Nos estamos retirando Amigos Para bajar Desde aquí Desde la parte alta A lo más alto Que hemos venido De Atucucho Por el barrio mismo ¿No? Para grabar En sus calles Bueno tengo que ir Alumbrando Porque si no Voy a resbalar Y voy a caer por acá ¿No? Eso pasa amigos Miren como está El camión Ahí hay personas Entonces eso amigos Miren nos están diciendo Que nos estamos retirando Y todo eso Hola ¿Cómo están? ¿Qué están grabando? Ya un ratito Déjame Ya ¿Ah? ¿Qué están grabando? Es que no estamos ¿En qué? No nos estamos metiendo Al esto Más bien queríamos Ir al bosque Pero el bosque No creo que sea Propiedad privada Solo estamos grabando Mi señora No estamos haciendo Nada malo ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Es que es de noche Es que de dos Se trata el tema En la noche No es en el día Bueno gracias De todas maneras Bueno chicos Ahí ustedes Escucharon Ahí están Escuchando No se puede grabar Por ahí dicen Que es prohibido Y bueno Igual no No vamos a sacar nada Grabando en el bosque Más bien queríamos Por curiosidad Venía a ver Que sucedía Por estos lugares Pero ya ven que no Miren amigos Esta calle Voy a ver Hasta donde llega Esta calle De verdad Se ve Muy 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 solitaria Miren incluso Acá hay una parte Como para jugar Basket Ahí una parrilla O una Bueno un aro Densestaria Voy a ver si los tanques Quedan O las escaleras Quedan por esta parte De acá Si se ve un poco Densa Esta parte De acá Y a la misma vez Solitaria Esta calle Amigos No sé a donde Me saque No sé si por acá Sean esas escalinatas Que me dijeron Que quedaban Pero bueno Voy a ver Bueno lo que es común Es amigos De los barrios Son Los chicos jugando En las calles Hola Estoy entrevistando Si Ya Oye Que tal este barrio Peligroso o no Comenta Es o no Es peligroso este barrio Que están haciendo aquí Jugando fútbol Bien amigos Chicos Chévere Hay que incentivar el deporte Amigos Hay que incentivar el deporte Y es bonito eso Que no estén Agarrando vicio Sino que estén Haciendo deporte Así sea en la calle Chévere A tu Si no te roban Ahí está Ahí está Dice que no vayan a tu Cucho Si no te roban Mi señor Por acá Barrios Barrios Chicos Barrios Abando barrios Miren Prohibido Abastar basura Por aquí Si Si Déjame guardar Para que salga Todo bien No Que salgan Las bielas Claro Están por aquí Chupando En la esquina En la esquina En la esquina del barrio ¿Qué tal a tu cuche? Buenas noches con todos Familia ecuatoriana Feeling the best La Bombo Club Un pequeño de lo que estamos haciendo Estamos trabajando Con conciencia al barrio Espero que les guste Y recuerda Dile a tu familia Que le quieres Y le amas mucho Yo Quiero que mi mente se vaya a volar Quiero que mi cuerpo encuentre la paz Guiado por la música para soñar Un libre sentimiento para hacer hip hop Quiero que mi mente se vaya a volar Quiero que mi cuerpo encuentre la paz Guiado por la música para soñar Un libre sentimiento para hacer hip hop Un niño que crece Sin el amor de sus padres Con valentía en su cuerpo Y la calle son sus hogares El plato de comida Viene de personas que son humildes y buenas Y buscan la manera de salir de esta celda Agradecido con mi Dios por ver el sol que brilla De tantas noches frías Ni un beso en su mejilla Y fue la música que hizo que se ponga de pie Con un parlante en la buceta Cantando lo duro que juega la vida Mientras otras personas roban y llenan toda su barriga La realidad de esta fucking vida Que le lastiman Causan heridas Y aprendió que ya el pasado nunca se olvida Recuérdalo Y ayuda a las personas que están en la calle Es lo primordial Puto presidente Haz algo por la gente que está en la calle Gracias Un saludo para los del blog de Jota Bueno mis amigos Hasta el momento me ha gustado este barrio Así decirlo Que no hay como que algo de peligro Deben ser horas específicas Días específicos En las que sucede algo Como suele suceder en la mayoría de los barrios también Es que muchas personas vienen de otros lugares Y por ejemplo Y por ejemplo llegan a un barrio Y pues ahí hacen sus Claro no quiero decir que son todas las personas Obviamente no Pero Un porcentaje mínimo Podría ser Y hagan quedar mal así A su parrio Hasta ahora me han tentado Niños jugando Por ahí Y Haciendo deporte Por ahí Hip hop Chicos con talento Ya ven por ahí chicos Y bueno Miren Estoy bajando esta calle Hay mucho perro Sí Mucha bulla Y esto es lo que hay amigos En este barrio Miren por acá también Niños Jugando En esta parte Miren Esta parte de acá La han hecho con un cerramiento de zinc De latas de zinc Pero Acá vemos Niños que Se reúnen en las calles Para Jugar Y bueno Estamos Estamos llegando a donde ya no hay adoquín Donde pues las calles son así como ven chicos Por acá vemos unas bajadas rústicas No sé No sé a dónde nos llevan Pero miren Son unas bajadas Bien ásperas Y feas Y bueno Más por acá gente Igual las subidas son así Por este barrio Sí Y Niños como les digo Jugando Hola Hola Niños jugando por ahí Sí Bueno Es lo que hay en este barrio amigos Por este lugar de acá Estamos llegando ya al eclipse del video Y bueno amigos Acá hay negocios como Pescado frito Salchipapas Papipollos Comía al paso No comía rápida Y huele bien ese pescado Huele bien Huele bien No sé si es el hambre Pero Huele bien Buenas ¿Cómo está mi señora? Miren Cómo se ve este mirador Aquí no sé si son esas escalinatas Pero miren la parte de acá arriba Miren estas escalinatas O estas escaleras Amigos Miren cómo está Bueno voy a subir un poco Por estas escaleras Improvisadas Se puede decir ¿No? En este barrio Fuerte Me imagino subir todos los días por aquí Pero bueno Llega hasta esa casa de ahí Y no quiero subir más Porque de pronto Puedan sentirse ofendidos Porque puedo invadir su privacidad Ustedes entienden Cómo Cómo sucede esto ¿No? Y al frente Pues este excelente Y espectacular mirador Que se ve aquí Soy adentrándome A la parte más Más feita del barrio Se podría decir ¿No? Miren Cómo está Miren la ciudad Amigos Miren Y bueno Comentarles que luego Esta serie Pues estén pendientes Porque voy a lanzar Algo así como de De Urbex O algo así Como el canal Les ha acostumbrado ¿Verdad? Lugares abandonados Si ustedes se quieren apuntar Para acompañarme A grabar Lugares abandonados Por ahí se me ha metido Una loca idea De pasar una noche En una fábrica En una fábrica Que conozco Que Según los moradores Dicen que ahí Juega el duende Bueno No he tenido la oportunidad De pasar la noche Así que bueno Si se quieren apuntar Me escriben acá En los comentarios Jota yo quiero acolitarte Y bueno Y vamos a pasar Esa noche por ahí Bueno Llegamos al final De esto amigos Hasta aquí Llega esto Claro que continúa La calle por allá Pero ya es de subida Y nada más esto amigos Miren Voy a asomarme Un poquito Por aquí Miren Ahí están perritos Hola Me quieren comer Pero bueno Esto llega así Hasta aquí Y ahí hay casas Como que en construcción Por aquí Miren Hola ¿Cómo estás? Grabando el panorama Mi amigo La vista De sapo De sapo No mi amigo Estamos grabando La parte de acá arriba Nada más ¿Por qué me vienes La cámara a mí? Y no te estoy grabando Ya estoy grabando La parte de allá arriba A ti ni se te ve Brother Tranquilo No pasa nada ¿Qué estoy haciendo? No pasa nada Tranquilo amigo No pasa nada Tranquilo ya me voy Solo grabando El mirador Nada más ¿Ya? Tranquilo No pasa nada Te digo mi amigo Ya amigos Todo bien Chévere No pasa nada Tranquilo Bueno por ahí Está una persona Que No sé Qué mal lugar Ni todo eso Bueno amigos Esto es lo que hay En este barrio De acá Llamado A tu cucho Se puso muy Alcanera Bueno incluso Quería que no le graben Y todo eso Eso es lo que hay amigos Los perros por acá No sé si estaba haciendo Algo integrido Que dijo No no me grabes No me grabes No quiero que me grabes ¿Qué estás de sapo? Ya estoy a escuchar en eso Pero bueno mis amigos Eso es Lo que hay Ya Al finalizar De este video Chévere amigos Chévere Chévere Por acá Nada más Esa persona Que estaba así Y no pasa más Nada de eso Por ahí Unas calles Que son de subida Y bueno Y bueno mis amigos Vamos a hacer Una despedida triple Aquí Primera cámara Segunda cámara Tercera cámara Ya sabe gotita Pues desvides usted Primero A ver Bien amigos Espero que este material De verdad Este video Les haya gustado A todos ustedes Toca mirar las tres cabras Toca hacer Así como Un paso así Una secuencia Como les digo Espero que este video Chicos De verdad Les haya gustado Me ha encantado Explorar este barrio A tu cucho Bueno al final Tuve un pequeño Inconveniente Con una persona Que por ahí La sorprendí La verdad Ni me había dado cuenta Pero es lo que sucede En los barrios O sea Es normal que pase eso Y bueno Espero que les Como les digo Les haya gustado Suscríbanse a los nuevos Los que están viendo Este video Suscríbanse a los canales Revisen el contenido De cada uno Les va a gustar Yo sé que sí Como les digo Nos vemos en el capítulo 16 Para finalizar la serie Y conmigo será pues Hasta el próximo video Que nos veamos Pásenla muy bien Y bueno amigos Ahorita ya estamos Terminando el recorrido De A tu cucho Vamos a cerrar ya El video Nos ha pasado un poco De todo Nos amenazaron Con dispararnos A Jota le putearon Señora a ti también Se te acercó Pero bueno Conmigo sí estuvo fresco La verdad es que Un recorrido bastante chévere Una experiencia Muy muy chévere No sé si la repetiría Yo no sé Como ustedes lo hacen Cada semana Pero bueno A darse la ocasión Pues también podríamos Estar de nuevo por aquí Así que bueno Suscríbanse al canal Les voy a dejar El canal de mis amigos En la caja de la descripción Y nos vemos en un siguiente video Hasta luego Y bueno mis amigos Pues ya saben Desde aquí Desde A tu cucho Muchachos Recorriendo Estas duras calles Como decían Que es peligrosísimo Aquí a tu cucho muchachos No hemos encontrado Muchas cosas Tal vez Calles descuidadas Uno que otro borrachito Acá te putearon Acá también Un muchachito Creo que le querían putear Vimos unas gradas Vimos unas gradas Con indicios De que fuman De hecho hasta por aquí Hay una caja de tabaco Creo que en estas gradas Donde estamos ahorita Aquí como que semana Muchachos Bueno Ya saben Denle like Compartan como locos Suscríbanse al canal Y mis locos No se pierdan Los nuevos videos Después de esta serie Hoy 15 Penúltimo video 16 Finalizando la serie Al igual que el J Ya saben Suscríbanse al canal del J Vayan a ver su contenido Vayan a ver el contenido Tecnológico Así todo vacantísimo Tu contenido ¿No muchachos? Vayan Revisen el canal Y si les gusta Pues Suscríbanse Y acoliten también Así También acá A Cristian muchachos Nos vemos en un nuevo video En un nuevo episodio El final El próximo domingo Adiós mis bros Adiós 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 Adiós